El tiempo temporal de trabajo provincial y las autoridades de los 11 municipios puntualizaron a través de videoconferencia las medidas a implementar ante las intensas lluvias de las últimas horas. Hay que estar alerta en todos los municipios, no solo en los territorios donde tenemos zonas bajas y que se puedan provocar inundación, sino que en todos los territorios, los 11 municipios de Mayabeque tienen que estar activados. En todas las bodegas de la provincia tiene que estarse ampliando el horario para lograr que no estén dentro de los establecimientos un nivel de alimentos que la población necesita. No se puede perder una libra de productos en almacén, hay que tocar con la mano lo que realmente y las condiciones hay que censurarse que estén tapados. Y los grupos o los compañeros coordinadores tienen la responsabilidad de llegar a las mayoristas de alimentos, a los grandes almacenes y a otros que tenemos a mano para verificar que eso esté cumplido. Los dirigentes insistieron en la necesidad de mantener una vigilancia continua sobre los embalses, mis compresas, las zonas bajas y las inundaciones costeras. En estos momentos está vertiendo ya San Miguel en Jaruco, está el 101 y Hacienda Jivacoa, próximo a vertir también ahí. Pedroso se mantiene al 35 pero Pedroso recibe agua, recuerden que es de Santa Cruz, de Madruga, de Huine, de San José y de Jaruco. Y una presa pequeña, un embalse pequeño que se llena muy fácil y es la observación nuestra, tenemos que tenerlo ahí. Nosotros tenemos activado ya desde la hora de la mañana el puesto de mando ahí en la presa de Pedroso. También examinaron la disponibilidad de combustibles de los grupos de electrógenos, la cosecha y comercialización de los productos de la agricultura, el acondicionamiento de los centros de aislamiento y la limpieza de zanjas y canales para minimizar los efectos de las intensas lluvias. Desde Mayabeque, Daniel Kering, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.